Antes de comenzar quiero enviarle un saludo muy especial a todos los suscriptores que han conseguido llegar a Heroico gracias a nuestros consejos Un saludo para ellos, por acá estarán apareciendo los comentarios y las conversaciones de todos sus mensajes que me han llegado Agradeciéndome por los consejos que les doy Y si tú quieres llegar a Heroico por acá les he preparado una lista de reproducción exclusivamente para los suscriptores Solamente tienes que suscribirte y por acá en la tarjeta podrás acceder a una lista de reproducción con todos mis videos de consejos Para que puedan subir a Heroico incluyendo este video que van a ver a continuación Aprovecho también para mandarle un saludo a todas las personas que me han seguido en Instagram Recuerden que cambié el usuario, el usuario nuevo es arroba caseresplay Y si quieren recibir su saludo en el próximo video solamente tienen que ir y seguirme ya, así de fácil Ya que hablaremos de armas quiero que vayan a los comentarios y me digan cuál es su arma de largo alcance favorita Vayan ya y comentan No olviden que es necesario ver el video completo para que entiendan y vale Traten de de pronto no memorizar pero si aprenderse muy bien cada cosa que vamos a aprender el día de hoy De fondo les estará apareciendo unas jugaditas ahí para que vayan viendo Y al mismo tiempo les voy a ir mostrando unos datos, les voy a ir mostrando unas imágenes Y vamos a hablar de armas El día de hoy nos vamos a volver unos expertos en armas en un solo video Si tú quieres ser un experto en armas en Free Fire solamente quédate en este video, así de fácil Primero que todo vamos a comenzar hablando de los snipers Los snipers no son para cualquier tipo de jugador Si tienen su... de pronto es muy reducido el tipo de jugador que juega con snipers Pero vamos a comenzar hablando de las personas que juegan con snipers Acá les estaré dejando una tabla con las estadísticas de cada francotirador del juego Y vamos a hablar una por una Nos vamos a enfocar chicos en los tres primeros datos Los otros datos los vamos a tener en cuenta pero no van a ser nuestra prioridad Entonces vale, del primer sniper que vamos a hablar es del SKS Tiene un buen daño, alcance regular y precisión pésima Es decir, ese sniper es basura Es basura, basura, literalmente basura Y les voy a hablar muy realista de lo que es cada arma Y de la función que tiene y de lo buena que es Y déjenme decirles que de entrada Si no tienen un Astil al 3 y una Boca al 3 con ese sniper Es basura Vamos a seguir hablando del AWM El AWM es actualmente la mejor sniper de un solo tiro Es decir, tiene una cadencia de tiro baja Como podemos ver es de 27 Pero su daño, su alcance y su precisión son absurdos Y en esta temporada la bufaron Entonces la bufaron es que le hicieron mejor Entonces actualmente es la mejor sniper de un solo tiro La VSS es una buena sniper Yo se la recomiendo Realmente es muy buena Porque tiene ese plus del silenciador Y dispara muy muy rápido Entonces me parece buena No de pronto para tenerla hasta el final de la partida Pero si caíste y conseguiste una VSS Me parece una buena sniper Y vale, esa es la referencia que deben de tener Tiene muchas ventajas Tiene silenciador De pronto no tiene un gran daño Pero si tiene la precisión de una WM Y un alcance muy parecido al ser un sniper Entonces vale, es un sniper bueno Tenemos la CAR 98K Que es como la hija menor de la WM Tiene igual daño Menos alcance Y igual precisión Pero si siente uno mucho mucho La diferencia entre una WM y una CAR Me parece que aquí hay un error en estas estadísticas Porque aquí no están tomando en cuenta La modificación que le hicieron a la WM La WM ahora tiene mucho más Un poco más de daño que la CAR Realmente no es mucho Pero si tiene un poco más de daño que la CAR Entonces vale La siguiente arma Es un arma que conseguimos en Drops Que es la Dragunov La Dragunov es un sniper Es muy potente Tiene una mira por 4 equipada Y tiene una cadencia de tiro Bastante buena Es algo así como una VSS VSS como se diga Pero un poquito más lenta Es muy buena Yo la recomiendo mucho Y de los snipers Semi-automáticos me parece la mejor Entonces en resumen Lo mejor en sniper Que hay es AWM y Dragunov Para que se hagan esa idea Eso sí Las Dragunov se las recomiendo Y se las mega recomiendo Con hasteel al 2 O al 3 Normalmente Esta sniper No las encontramos Al finalizar la partida Generalmente Entonces bueno Es importante Tener eso en cuenta Y ahora sí Vamos a hablar De la parte compleja Los rifles de asalto De De Free Fire Recuerden que si quieren Si quieren que les haga un video Así igual Un review de cada arma Un review sincero Rápido Y muy profesional Tienen que dejarme En los comentarios Que quieren ese review Y tienen que reventar Este video de likes Para hablarles De armas de corto alcance Un review de armas De corto alcance Entonces vale No vamos a seguir Dando más vueltas Comencemos La M4A1 La M4A1 Tiene un daño de 53 Tiene excelente alcance Y mucha precisión De los rifles de asalto Esta arma La puedes usar Si caes Y te la encontraste Equípatela Sí o sí Si no tienes hasteel Equípatela Sí o sí Porque Es un arma muy precisa Bastante precisa Entonces eso hace Que funcione bastante bien Con o sin hasteel Obviamente lo recomendable Es siempre equiparle Un hasteel Pero es un arma Que podemos equipar Muy muy fácilmente Sin hasteel La M14A1 Es una buena arma Pero Pero de esas armas Que bueno Igual que la Que la M4 Que caíste Y te la encontraste Y La M4 La diferencia es que Esa arma la puedes llevar Hasta el final de la partida No es recomendable Ir hasta el final de la partida Con una M14 Porque vale Está bien que tiene Un poco más de daño Y de precisión Pero su cadencia de tiro O sea Su velocidad Es muy muy bajita Entonces vean Por ejemplo Tiene La M4 Tiene 56 Contra 43 Es un arma que dispara Exageradamente lento Vamos a Con una de las mejores armas Con o silastil Del juego Esta es una de las mejores armas Actualmente Y es la SCAR La SCAR Es un arma Que puedes equiparte Con o sin hasteel No utiliza culata Entonces vas a armártela Mucho más Más rápido Tiene lo mismo de daño Que una M4 Como pueden ver Tiene un poco menos de alcance Y un poco menos de precisión Pero es un arma Que puedes disparar Desde la cadera Es decir Sin apuntar De manera mucho más fácil Es un arma Con el que vamos a conseguir Mucho más daño Desde la cadera Y a mucha más velocidad Porque recuerden que De todas las armas Bueno Antes de la fama Es el arma más veloz Y la fama le gana Porque la fama Dispara ráfagas de 3 tiros Pero la SCAR Es el arma más veloz Vamos a continuar Hablando del AK 47 El AK tiene 61 de daño De los rifles de asalto Tiene el mismo daño Que la Grotza Tiene muy buen daño El problema con el AK Que no tiene la Grotza Es que el AK Tiene muy poca precisión Como pueden ver Es la que tiene menos precisión De todo el juego Esto significa Que la vamos a tener Que usar obligatoriamente Bueno Y el alcance También es bastante bueno Diferencia de la SCAR Por ejemplo La AK La vamos a tener que utilizar Obligatoriamente O con bipode O con astil al 3 Y podemos llevarla Con astil al 2 Si tenemos a Laura Solamente Porque ya sabemos Bueno Que Laura nos da puntería El personaje Entonces El AK Solamente equipenla Con bipode O con astil al 3 Definitivamente A menos de que tengan a Laura Yo tengo a Laura Al máximo nivel Y a veces la equipo Con astil al 1 O al 2 Y todavía Es muy difícil Acertar disparos Es un arma difícil De aprender Difícil de disparar Pero cuando conseguimos Dominarla Es muy certera Ahora vamos con las famas Para mi las famas Es de las Incluso le hice un video Si no lo han visto Por acá se los dejo Es una de las mejores Armas del juego Podría decirse Que la mejor Antes de la De la nueva actualización Porque las famas Tiene cadencia de tiro Tiene buena Tiene el alcance De cualquier arma Y tiene el daño De la M4 Entonces El triple de rápido Porque recuerden Que las famas Dispara 3 3 tiros De un solo O sea 3 veces más rápido Vas a hacer el mismo daño Que haces con la M4 Eso si La fama es igual Que la AK Con el tema De la precisión Tiene una precisión Muy 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 pobre Incluso Tiene un poquito Más que la AK Pero Esto a la realidad Del juego Es todavía muy pobre Entonces también Es otra arma Que les recomiendo Llevar O con astil al 3 O con bipoder Vamos Con una de mis Armas favoritas Y es la Grotza La Grotza Tiene el mismo daño De un AK De pronto un poco más A la realidad Del juego Tiene más alcance Que el AK Y tiene la precisión De un M4 Esta es un arma Chicos Que tienen que llevar Siempre Si o si O sea Yo créanme Que donde veo Grotza Dejo tirada Cualquier arma A menos de que Esté grabando un video Sobre esa arma Porque la Grotza Es realmente Un arma Que vale la pena Es la mejor arma El mejor rifle De asalto Del juego Actualmente Y creo que Pasarán mucho 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 tiempo Incluso En las loterías De oro Dan una skin De la Grotza De daño Entonces vale Imagínense Ese monstruo Que ya tiene buen daño Ponerle más daño Van a Van a ser una bestialidad La XM8 Tenía muchas ganas De llegar a esta arma Porque es un arma Muy Infravalorada Bueno no sé si es la palabra Que no le dan el valor suficiente Y es un arma Que pueden llevar Desde el inicio Hasta el final De la partida Para mí es una de las armas Más completas Por no decir Que es la arma más completa La única desventaja Que tiene Es que solamente Te tienes que limitar A llevar una mirilla Al 2 Es muy buena Para jugar con defecto Créanme Que cuando les digo Muy Es muy 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 buena Tiene muy Buen daño Vean como pueden ver Tiene mucho más daño Bueno mucho más no Pero ese daño De 2 en 2 se nota Que la M4 Entonces es un arma Que les recomiendo Mucho La XM8 Es una excelente arma Para llevar Desde el principio Hasta el final A menos de que se encuentre En una grossa Y ahora vamos Con un arma Que me parece Que metieron hace poco Y Y vale Eso es caca Revuelta con caca O sea Esa arma Es lo peor Que han metido Al juego No se la recomiendo Es decir Ustedes se encuentran En esa arma Por ahí tirada No la cojan No la cojan Mejor Váyanse a puño Mejor corran Mejor cualquier cosa Pero no cojan En esa arma Porque se salen En la partida Definitivamente Es un arma Muy mala Ahí le muestran Unas estadísticas Vale Las estadísticas Oficiales Recuerden Que estas Estas estadísticas Son tomadas De la página De Garena Pero Pero es una caca En las estadísticas La venden Muy bonita Que 59 de daño Cadencia de tiro Buena No se que Pero es una caca De arma No se la recomiendo Y vale chicos Hemos llegado Hasta el final Del video Recuerden Que para Seguir Viendo Este tipo De videos Solamente Tienen que Suscribirse Y dejarme Buenos comentarios Decirme Que les ha gustado Decirme Que les gustaría Que les trajera Y Los quiero mucho Chicos Gracias Por estar aquí Si te quedaste Hasta el final Muchas gracias Por quedarte Hasta el final Y Chau chau